bueno si aquí estamos vamos a cambiar este mástil por éste necesitamos primero quitarle todas las cuerdas a esta guitarra y bueno estamos justamente en ese proceso le quitamos todas las cuerdas y ahora vamos a proceder a quitarle el mástil para hacer el intercambio de mástil bueno ahora vamos a proceder a remover todas las clavijas para colocarse las al otro mástil a veces pienso que hay algo más allá a veces pienso que no me dejas entrar enséñame a correr enséñame a volar enséñame a creer en alguien más en alguien más enséñame a creer en alguien más en alguien más enséñame a creer enséñame a soñar enséñame a soñar enséñame a volar enséñame a soñar enséñame a soñar enséñame a volar enséñame a soñar En alguien, en alguien Enséñame a soñar Enséñame a volar Enséñame a volar Enséñame a volar Saludos para todos amigos Hyvers y Treespeakers Mi nombre es Nopadillo de usuario ArrobaNauPucu Y como están viendo en el video Es la segunda parte de la Pucu Guitarra Aquí le estamos colocando unas calcomanías de Pucu Y también le vamos a cambiar las clavijas de un mástil al otro Para poder lograr tener la guitarra que quiero Bueno, para la segunda fase de estos videos Estoy sacando todas las clavijas Porque quiero cambiar Como les había dicho en el video anterior Toda la pala de un mástil al otro Como se pueden dar cuenta Ya se le cambió uno Y bueno, me toca ahora hacer este proceso con los otros cinco En este caso específico Estamos talogrando todo lo que sería el mástil Para poder lograr que encaje bien una pieza con la otra Puesto que este mástil es de una guitarra Jackson PS1 Y la otra guitarra tipo Strato es una Freedmaster Y la idea es que ensamblen las dos Para eso hay que hacerle cuatro orificios Para poder atornillarla Y bueno, es un poco complicado por todo el tema de La precisión que hay que tener para no dañar o partir la madera Puesto que estamos colocando este mástil Para que después haya una tensión Y que las cuerdas no se vayan a salir Ya en este momento pueden apreciar Cómo se va a colocar el mástil Y se va a chequear De que encajen los Cuatro tornillos que lleva la placa Aquí se está fijando Yo utilicé también Un poco antes de poner a grabar el video La llave inglesa Para poder fijar Y colocar Las marcas de donde iba a ser Las ranuras Con el taladro Para poder Crear Esta fase de seguridad De la guitarra El cuerpo con el mástil Y bueno, ya como pueden apreciar aquí Las cuatro tornillos Pues encajan Perfectamente Ya están viendo aquí Cómo se está atornillando Y bueno, básicamente Si quedó bien Se pudo unir sin problema alguno Pero si Las últimas Dos o tres vueltas Estaban muy duras Y bueno Se aplicó Un poco de fuerza adicional Con Con el alicate Para poder cerrar Absolutamente todo Y Trancar el sistema Pues Espero que les haya gustado Mi video Y así quedó La guitarra Se despide Su amigo Arroba Naupuku Naupadilla Y así quedó Y así quedó Y así quedó